Hermanos en el exterior, por fin logramos reformar las leyes para que puedan ejercer su legítimo derecho al voto este 2024. Esta es una elección histórica. Queremos que todos los salvadoreños puedan elegir que sigamos el camino que nos hemos trazado. Por eso les pido que voten por la bandera de nuevas ideas para presidente. Y es importante recordar que en esta elección también hay que votar por la asamblea. Necesitamos que elijan diputados de nuevas ideas para que podamos mantener la mayoría calificada y seguir protegiendo los logros en seguridad. Con tan solo un diputado menos, se pone en riesgo la guerra contra las pandillas y perderíamos todo lo conquistado hasta ahora. Por eso ellos nunca quisieron que ustedes pudieran votar. Pero ahora, ustedes tienen el poder de hacerlo e impedir que ya tengan todo lo que hemos logrado. Ahora, ustedes sí pueden votar. Si tienen Dewey con dirección en el exterior, pueden votar en línea desde ya, desde cualquier parte del mundo. Si tienen Dewey con dirección de El Salvador, podrán hacerlo este 4 de febrero de forma presencial en todos los centros de votación habilitados por el Tribunal Supremo Electoral. Pero recuerden que muchos de nuestros hermanos no usan esta red social, así que les pido que no solo compartan este video, sino que también compartan este mensaje verbalmente e inviten a votar a todos sus familiares, amigos y vecinos. Que Dios bendiga a todos los salvadoreños. ¡Gracias!